Yo claro que soy el plato fuerte de la semana, señoras, señores, con nosotros en vivo, nada más y nada menos que ellos son, acústica, aplauso. ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me dices que no te he podido olvidar? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cosa me dices que no te he podido olvidar? No, 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 no. Oh, olá, olá.